Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa La huelga de todos los dolores surgió hace más de 100 años como un espacio de denuncia pero ahora se convirtió en un negocio y un refugio para pandilleros y el crimen organizado vestidos con un traje de bufón y capuchas y armados un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos aprovechó la mínima apertura de liberación de expresión para salir a las calles y exigir mejoras en las condiciones de las escuelas de primaria Aunque la mayoría se niega a revelar cuánto dinero se ha llegado a recaudar en tiempo de huelga de dolores un ex directivo quien pidió el anonimato por temor a represalias habló de una cifra superior a los 9 millones por semana santa dinero que en su mayoría desaparecía sin dejar rastro al no rendir cuentas a ninguna autoridad En tanto, otras estructuras como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala URNG vieron en esta actividad un caudal para la captación y formación de líderes políticos Fue así como para evitar ser reconocidos, los jóvenes comenzaron a cubrirse los rostros con capuchas que simulaban los capirotes utilizados por los condenados a muerte por la Santa Inquisición Católica Noticiero El Vigilante